Motagua quiere asegurar su futuro fichando a jóvenes promesas, uno de los recientes que se ha incorporado al campeón es el hijo de un ex delantero del Mónaco, asimismo firmaron a un ex Olimpia, dos jóvenes con mucho futuro. Se trata de Georgie Wellcome Jr., hijo del ex azul y mundialista con la selección nacional en Sudáfrica 2010. Wellcome Jr. se dio a conocer tras ser parte de las categorías inferiores de Galaxy Roatán y donde destaca en la posición de mediocampista. Ahora el futbolista de tan solo 17 años tendrá la oportunidad de dar el salto al fútbol profesional con su llegada a Motagua. El joven atacante llegó a un acuerdo con el vigente campeón por las siguientes dos temporadas. Wellcome será compañero del ex jugador de Olimpia, Rodrigo Rodríguez, que también fue firmado por el segundo equipo dirigido por Hernán Medina, que también fue firmado por los azules. Rodríguez fue desechado de Olimpia incomprensiblemente por lo que éste decidió probarse con el ciclón y no le negaron la oportunidad de seguir creciendo y ahora lo hará en la institución azul. Motagua además anunció la renovación de dos de sus figuras, el titán Marcelo Pereira, quien seguirá defendiendo al campeón por dos años más. Pereira se ha convertido en un pilar en la defensa del ciclón. Asimismo renovaron al talentoso mediocampista Jonathan Núñez por tres años más. Este jugador ha crecido de una manera impresionante y fue una de las piezas claves para ganar la 18. Bueno amigos, si les gustó este video pueden apoyarme con un super gracias o únete a través de una membresía para ver nuestro contenido exclusivo y de esta manera estarás apoyando para que el canal siga creciendo.